Llegamos a la India. Esta es la llamada ciudad del amor. Así es. Ese artigo fotográfico, señor director, si lo podemos volver a repasar, ¿está Dr. Fayle en ese mismo punto? No, cerca. Pero no, este es un templo que es el templo de Vishnu. Bueno, uno de los tantos miles de templos de Vishnu que hay, pero muy relevantes para introducirnos en una ciudad que está conectada en esta línea imaginaria con, precisamente, con la pirámide, la gran pirámide y con todo el resto de construcciones, aparentemente, donde hubo una intervención de estos dioses de la antigüedad que tiene que ver, precisamente, con la ciudad del amor. O, al menos, así se le reconoce. Porque cajurado es cuando el amor... Se traduce como, textualmente, con la palabra cuando el amor se esculpe en roca. Esa onda. Así es. Y es una construcción, una ciudad de la India que data del 900 al 1000 después de Cristo. Supongo que después de ese viaje se llevó su Kamasutra, Dr. Fayle, ¿no? Por supuesto. Y también aprendí una cosa muy importante del Kamasutra porque muchos aspectos del Kamasutra en esta ciudad tienen su base. Tienen explicación. Tienen explicación porque el mensaje de cajurado, donde uno, mira, uno es una ciudad con 85 templos, aproximadamente, con escenas eróticas de todo tipo. Que algunos, amor erótico, escenas tremendamente, mira, de ensueño muchas veces. Qué increíble. Dr. Fayle, ¿de cuándo data, según las investigaciones, este templo? Del 900 al 1000 se construyó. Es decir, en plena, mientras en Europa se estaba en una época bastante oscura con la Edad Media, aquí se estaba exaltando el amor. Y el gran mensaje, ya que hablaste del Kamasutra, ¿cómo transformar el sexo en amor? Eso es el misterio que hay ahí. Entonces, uno lo que observa son un verdadero escenario de ensueño. Maravillosos jardines. Estos, digamos, estas rocas esculpidas con cientos de, bueno, escenas de amor erótico. Es bien increíble porque cuando uno revisa estas imágenes de Dr. Fayle, un templo construido hace siglos, imágenes que hasta el día de hoy para los más conservadores, los más pechoños, puede significar algo provocador, ¿no? Algo prohibido, algo que hay que ocultar. Claro, para los más conservadores, evidentemente, esto es un sacrilegio, una, no sé, algo mal visto. Pero no para el real contexto donde se construye y el mensaje que deja al menos esta ciudad dentro de este conjunto de ciudades. Porque lo que te está señalando es cómo transformar el sexo en amor. Y para eso, esa clave la digo o no la digo, la clave de la transformación del sexo en amor. Tú sabes cuál es la clave, querido Ignacio. Tuve que ir a la India para saber esas cosas. Me gustaría que Dr. Fayle la expusiera en esta noche de autoconocimiento, además. Primero hay que decir que estamos frente a la ciudad donde el arte erótico llega a su máxima expresión. Donde uno aprende cómo transformar el sexo en amor. Pero antes de decir las claves, uno tiene que señalar que todo esto que estamos viendo hay cientos de miles de figuras que reflejan este mensaje profundo, aparentemente traído desde la divinidad. Pues bien, al grano. Hay dos condiciones, según el Kama Sutra y según esta ciudad, para transformar el sexo en amor. La primera, querido Ignacio y amigos, sobre todo hombres, en esta primera parte, para que sepan, la primera condición para transformar el sexo en amor es que en toda relación sexual, lo primero es que la mujer tiene que quedar satisfecha sexualmente. Eso es lo primero. Es decir, tiene que sentirse bien, tiene que tener su orgasmo la mujer. Esa es la primera condición para... Estamos bien ahí, Dr. Fayle. ¿Estamos bien? Sí, tranquilo. ¿Cómo estamos en casa? Tranquilo, muy bien, muy bien. Bien, Ignacio. Me alegro. La segunda, vamos a ver si estás también. Ahí puedo hacerle un cheque yo. Ya. Supongo. La segunda condición para transformar el sexo en amor es que el hombre no tiene que eyacular. No, jamás. Bueno, cada cierto tiempo sí, pero un coito no significa una eyaculación. Y esta es la clave, según el mensaje de esta ciudad, para transformar el sexo en amor. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, en ese sentido, bota su energía, moja a la mujer, la apaga, apaga el sol de la mujer. Sin embargo, cuando guarda su energía, no la apaga. La mujer va a estar siempre dispuesta en ese sentido y el hombre va a guardar su energía. Es muy importante esto para Occidente, porque Occidente, en ese sentido, lo único que hace, según esto, es tener sexo y no amor. Esas son las claves. Esas son las claves. Esas son las claves. enhance la necesidad. Incluso. Gracias por ver el video.